¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo el anti-haul, que ayer les puse una encuesta en Instagram preguntándoles qué vídeo querían para esta semana, si querían un vídeo de favoritos o el anti-haul. Como habrán podido ver, pues ganó por goleada el anti-haul, que no es por nada, pero yo les recomiendo que me sigan en Instagram, que lo van a tener por la pantalla y en la cajita de información, porque aparte de poder participar en las encuestas que hago, les doy mucho el coñazo. Para mí Instagram es como un diario, cuento ahí todas mis alegrías, mis tristezas, mis mierdas, todo. Y obviamente porque así podemos hablar de tú a tú y además porque también suele hacer varios directos. Creo que ya todo el mundo sabemos de lo que va a un anti-haul, de aquellos productos que no te comprarías. Yo en un primer momento lo iba a hacer de productos low cost, porque mi presupuesto no da para más, además de que no son ustedes, pero a mí los productos low cost como que me llaman más la atención que los productos caros. No sé. Pero es que luego me puse a buscar productos low cost que no me compraría y es que tampoco hay muchos, así que he dicho, venga, vamos a imaginarnos por unos minutos que soy rica y que me puedo permitir comprarme cualquier producto, pero que por X razones no me compraría y eso es lo que he hecho. He introducido maquillaje tanto de gama alta como low cost, cosas de cuidado, tres cosillas de ropa y alguna que otra cosita así un poco random. Así que ya está, me callo y tío, esto es lo que más me cuesta hacer, pasar de la introducción al vídeo. Eso, empezamos. El primer producto del que les voy a hablar, que no me compraría, es el limpiador de brochas y pinceles Style Pro, que no sé si lo habrán visto, yo lo empecé a ver en Aliexpress y todo este tipo de páginas chinas. Creo que luego me puse a investigar y encontré el original, que es el Style Pro, que trata de un cacharrito en el que se mete agua y con un mango enganchas el pincel o brocha, lo metes en el agua, le das un botoncito y el pincel o brocha va dando vueltas en el agua, con lo cual se limpia. No sé, yo en verdad lo veo una bobería, porque es limpiar un pincel o brocha individualmente, y yo soy de las típicas que coge un par de pinceles para ojo y las limpio a la vez. Y es que además, teniendo los típicos mantelitos estos de silicona o la mano para limpiarlo así rápido, no sé, creo que lleva menos tiempo limpiarlo manualmente que con el cacharrito. Además de que he visto varias reviews de chicas y chicos utilizándolos, y el agua pues le salpica y no sé, me parece un poco coñazo la verdad. Otra cosa que no me compraría jamás en la vida, ni aunque me pagasen, ni aunque fueran los últimos productos del mundo, son los productos de la Kardashian. Mira, yo lo siento mucho a la gente que le gusten las Kardashian, pero es que yo no las aguanto, no me gustan, no las soporto. Es que no entiendo por qué se han hecho famosas si no han hecho nada con sus vidas. Además es que es súper complicado conseguir cualquier producto, a ver, que si vives en Estados Unidos, no, pero si vives en el resto del mundo, obviamente sí, se gastan súper rápido las cosas en la página web, bla bla bla, luego lo que ha sacado la Kim Kardashian, el producto este para hacer el contorno, o la que tal, una mierda así, que eso con dos puestas ya se te termina. No, no. Además que a mí los productos en crema no me gustan, pero es que no lo compraría porque es que me caen mal esas mujeres. Así que no, no. Que no, no las voy a hacer más ricas de lo que ya son por no haber hecho nada. Lo siguiente que no me compraría son los productos de Rihanna, de la gama Fenty. No es porque yo tenga nada en contra de Rihanna, a mí Rihanna me cae, bueno, a ver, me cae como si la conociera de toda vida. No me parece mala niña, me cae bien, hay algunas canciones que me gustan, pero es que, por ejemplo, la base, el hecho de que se oxide, no sé, lo he visto también utilizar a gente de piel mixta grasa, que es mi tipo de piel, y le saca muchos brillos. Luego, por ejemplo, los productos en crema, es que a mí los productos en crema no me gustan porque me parecen muy grasos, y piel mixta grasa con productos grasos, y además de que luego hay que poner algo en polvo para poder sellarlo, me parece utilizar dos productos cuando podrías utilizar uno. La paleta que ha sacado son tonos que yo no usaría, pero que tienen muy buena pigmentación, que si la sacaran en otros colores, pues, oye, capaz, y la compraría. Luego, el iluminador dorado que ha sacado creo que no pega con mi tono de piel. Me parece que es para gente que tenga la piel más morena, que le quedaría súper bien, pero para mi tono de piel no. Los que ha sacado, pues, no tampoco, así que no, tampoco me compraría nada de Rihanna. Con esto, seguro que mucha gente se me echa encima. Mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero es mi opinión, cada uno tenemos unos gustos y unas opiniones diferentes, y lo bonito es respetarnos. Y no me compraría nada de la marca MAC, porque me parece una marca que está muy sobrevalorada, que, a ver, tendrá cosas buenas y cosas malas, obviamente, como los tiene cualquier marca, low cost, cara, de gama media, cualquier marca, pero me parece que está muy sobrevalorada por el hecho de que fue una de las primeras que es un maquillaje profesional al alcance de todo el mundo que se lo pueda permitir. Pero es que, no sé, no me parece una marca tampoco que tenga una calidad excepcional. Sí que tiene productos que son como sus productos estrellas y son súper buenos, pero es que muchos de los productos que tiene... Y mira que ya me empecé a maquillar con MAC y con Bobbi Brown, pero es que no. Y yo tengo un labial de MAC y, sinceramente, para costar 20 euros tampoco le veo nada excepcional. Me parece que hay otras marcas del mismo precio o más baratas que tienen productos mejores y de mayor calidad. Como les digo, es mi opinión. Y luego ni hablemos del eyeliner que tiene aplicador de cortador de pizza. Es que a mí me parece que las marcas quieren innovar tantísimo que luego lo práctico se lo dejan en la fábrica, porque eso tiene que ser súper rígido para hacerte el eyeliner ahí a gusto. No sé, es que de verdad, es que no lo entiendo. Lo siguiente que no me compraría es el nuevo eyeliner que sacó Maybelline, que no recuerdo cómo se llama, se lo dejaré por la pantalla, pero algo de Curva Dew Liner o algo así, no me acuerdo. Pero es un eyeliner en rotulador que básicamente tiene esta forma, literalmente tiene esta forma. Y bueno, ellos lo que dicen es que si eres una persona que no te sabes hacer el eyeliner, que con ese producto a la primera te va a salir. Y es en plan, vamos a ver, a no ser que seas una persona que Dios te haya dado ese don para que a la primera te salga el eyeliner perfecto, lo único que consigue que te salga es la práctica, 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 paciencia, borrar, volverte a hacer y así continuamente. Y aún así hay veces que no tienes días de eyeliner, que básicamente uno te sale para cuenca y otro para otro sitio. Pero es práctica. Sí que es verdad que te puedes apañar mejor con un producto que con otro, a lo mejor te viene mejor un rotulador que un producto líquido, un producto en crema, eso ya va a cada uno. Lo siguiente me dolió muchísimo porque yo tenía pensado comprarme uno de los colores que salieron, pero lo probé en la tienda y fue una decepción total. Que son las sombras en crema Moonlight de Essence, en concreto la sombra Cosmic, creo que se llama, que se parece mucho a una de las sombras que vienen en la paleta de Wet n Wild, que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, me parece súper bonita. Pero es que la probé en tienda y eso era purpurina, o sea, era horrible, no pigmentaba casi, no sé, me fue una decepción total. Así que eso no me lo voy a comprar ni ninguno de los otros tonos que sacaron. Pues mira, resulta ser que acabo de terminar de ver el vídeo de Bailago MK, enseñando los últimos productos del neal fijo que ha sacado Catrice y Essence, y justamente ha nombrado estas sombras y tenía la Cosmic, que es la que yo quiero, y en su SWAT se veía súper bien la sombra. No sé si es porque en la que yo metía el dedo en la tienda de tanta gente que lo habrá probado, estaba ya pocho, pero he cambiado de opinión y seguramente acabaré cayendo. Los siguientes son las típicas paletas de sombra de 40.000 tonos de Makeup Revolution, que creo que es la Flawless, no sé, no estoy muy segura, pero les pondré fotos por la pantalla. Y es que no, porque es que si se fijan bien, la mayoría de los tonos son súper parecidos, y al final sí, tienes una paleta con un montón de tonos, pero que 30.000 son súper parecidos, y que luego sí, tienes dos o tres que son diferentes, y no, no, porque es que luego no la vas a usar bien, te vas a poder hacer solo dos o tres looks, porque como las demás son iguales, pues ponerte una va a ser igual que ponerte las 30.000. ¡Ay, Kiko! Nuestro querido Kiko, que hace poquito tiempo, bueno, poco tiempo relativamente, que lo pusieron aquí en Las Palmas. Lo siento mucho, no digo que tenga productos que sean muy buenos, porque yo, por ejemplo, tengo pinturas de uñas y sombras individuales, y las sombras son buenísimas, las pinturas de uñas, la verdad es que... ¡Eh! Pero las sombras son buenísimas, y es que no, porque es que me han subido el precio, por ejemplo, de las sombras, las que vienen en Godet, que antes costaban 1,90€, 2€ con poco cuando no estaban en ofertas, pero es que ahora cuestan 5€, 5, 6€, y es en plan, vamos a ver. Lo único que hemos cambiado es el packaging, porque la calidad del producto sigue siendo la misma, al igual que las pinturas de uñas, y tío, no, es que a mí me cabrea mucho cuando una marca sube el precio, pero la calidad es la misma, y no, me cabrea muchísimo, y por eso mismo, no, a no ser que haya, como les digo, así, alguna oferta y se quede hiper barato, o estén descatalogando algo. Antes de pasar a las 3 cositas de ropa, lo último es la gama esta que sacó Garnier, que era durante 28 días, y que te mejoraba muchísimo la piel, no, es que me parece que la publicidad que le dieron fue malísima, porque le enviaron productos a muchísimas influencers, y eran chicas que una tenía la piel mixta, grasa, la otra tenía la piel seca, sensible, la otra la tenía con acné, la otra no, y es en plan, vamos a ver, si eso está indicado para que en 28 días te mejore la piel a nivel de marquitas, acné y demás, me vas a decir que le funcione igual a una chica que tiene piel mixta, grasa, que a una chica que tiene la piel seca, sensible, no, es que no sé, me parece que la publicidad que le dieron fue malísima, y por eso mismo, no, no. Vale, pasamos a ropa, la verdad es que no he encontrado mucha cosa que yo no me compraría, porque yo en cuanto a moda se refiere, me considero una persona atrevida, a mí las cosas cuanto más raras y menos le gustan a la gente, más me gustan a mí, pero es que he encontrado tres cosillas que he dicho, no, no, ni de coña, y justamente las tres son de Sara, pero que bueno que se pueden encontrar en otras tiendas. Vale, la primera cosa son los pantalones que son pitillos ajustaditos, pesqueros, por encima del tobillo, y que justamente en la parte final del pantalón se ensanchan, tipo campana. O sea, de verdad, no, es que no me gustan, es que me parecen súper poco favorecedores, de verdad, me parece que encoge la pierna y no me gusta, que a lo mejor un día me da por probármelo y me encanta cómo me queda, pero no, de verdad, es que me parecen súper poco favorecedores, y ya si son desflecados abajo, ay, qué horror, de verdad, no, mira, no. Venga, pasamos a zapatos porque esta temporada trae tela. Lo primero son los zapatos estos peludos abiertos por detrás, de estos que entran, los que son como para estar por casa, pero que por dentro tienen como peluchitos y que también lo suele traer por fuera. Es que, vamos a ver, yo en invierno lo que quiero es que el pie esté calentito, en plan hace frío, si tiene frío en los pies pues se te congela el cuerpo, y yo lo que quiero es que mi pie esté calentito en todo lo que viene siendo el contorno del pie, y es que me parecen feísimos, me parecen de chihuaca, de andar por casa, no, me parecen feísimos, de verdad, si a ti te gusta, oye, pues adelante, póntelos, pero no, de verdad. También es verdad que yo con los zapatos soy un poco rara, porque ya saben que yo de la bota, sea verano, invierno, otoño, primavera, no salgo. Pero, y bueno, les voy a enseñar unos zapatos también de Sara, que se los enseñé por Instagram Stories, y son unos zapatos así de entrar, con un tacón así, minúsculo, y por los lados tienen como un flequito que parecen alas. Tío, me parecen súper feos. Es que yo me imagino a Mancio, ahí, un domingo, y esto se los conté por Instagram. Me imagino un domingo sentado en el sofá con su, no, con su libretita, no sé si él diseñará o qué, pero bueno, con su libretita, pensando y diciendo, ch, algo novedoso que podemos traer a las tiendas esta temporada. Y ve el anuncio de Red Bull, el de Red Bull te da alas, y dice, ya está, ya está, tío, ya está, vamos a ponerle unas alitas. Y yo opto por el eslogan de, a Mancio te da alas. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo, de verdad. Y ya porque ni hablemos de los zapatos mezcla de Heidi con copito de nieve. O sea, también me lo imagino, o sea, imagínense a Mancio sentado en el sofá con su nieto jugando, viendo Heidi, y viendo, ¿no?, a un copito y los zapatos de Heidi, y dice, copito, Heidi, ¿cómo podemos mezclar esto para convertirlo en zapato? Y salió eso. De verdad, me parecen tan feos, tío, son horribles, horribles, horribles. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios aquellos productos que ustedes no se comprarían ni de coña, si están de acuerdo en las cosas que yo he dicho, si no están de acuerdo, por qué, etc. Ya saben que en la cajita de información, como siempre, les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Yo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Adiós!